Virgen del Carmen Para celebrar tu día Se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores Un concierto de alegría Virgen del Carmen Que linda eres Échame madre la bendición Levanta madre al caído Salvar enfermo y al vivo Y derrama tu cariño Sobre este sueldo querido Virgen del Carmen Que linda eres Échame madre la bendición No olvides mi rogación Bendita Virgen bendita Porque tu fuerza infinita Revive a mi corazón Virgen del Carmen Que linda eres Échame madre la bendición La bendición fortaleza Otro Mil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!